Ayer Laura decía que era el arquitecto legal de la convertibilidad. La mía es jurídica. Lo cierto que fue el secretario de coordinación del Ministerio de Economía cuando Cavallo y el gobierno de Menem pusieron la convertibilidad en marcha. Es un hombre clave, importante ahora que se habla de dolarización y todo, porque él estuvo en un régimen que no era la dolarización, pero que algunos puntos de contacto tiene. Se lo vamos a preguntar, es Horacio Liendo y está en línea. ¿Cómo le va Horacio? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos por allí. Bueno, no sé si nos excedimos la presentación o más o menos se corresponde con la realidad. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé si había escuchado la presentación que hicimos y por ahí nos excedimos, digamos. No, 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 para nada. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante durante los años 90 y efectivamente a mí me tocó esa función. Se me ocurrió este régimen de la convertibilidad que había estudiado de la crisis de 1890 y los años de oro de la Argentina y se pudo implementar y nos permitió eliminar la inflación durante más de una década y, bueno, generaron muchísimas inversiones y modernizar la Argentina. Ahora, Horacio, y si fue exitosa, ¿por qué no se hace de nuevo lo mismo? Bueno, las circunstancias hoy no son las mismas de aquella época. No siempre es necesario hacer lo mismo, o sea, hay que adaptarse a las circunstancias y en este momento lo que conviene es, bueno, buscar otras alternativas, otras soluciones. La experiencia que se plantea es la dolarización, es una hipótesis. Esa experiencia ha tenido algunas aplicaciones prácticas en Ecuador, en Panamá, en El Salvador y hay otras experiencias en América Latina que son parecidas, no son exactamente una dolarización sino que son un régimen bimonetario en donde el dólar circula libremente pero hay países que mantienen sus monedas nacionales, que es el caso de Perú, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, etc. Entonces habrá que buscar las mejores alternativas para eso teniendo en cuenta que el régimen monetario tiene la ventaja de solucionar una cantidad de problemas de los que producen y trabajan en el país pero no es la única política que tiene que encarar el gobierno tiene que, por supuesto, poner sanidad en las cuentas públicas y ordenar el resto de la administración, ¿no? Está bien, pero yendo al tema monetario, ¿usted no está muy de acuerdo con la dolarización? Bueno, yo planteé este esquema bimonetario como alternativa a la dolarización efectivamente y de eso en su momento quien más se interesó fue Patricia Bullrich ahora se ha producido esta confluencia de estos dos sectores que representaban el cambio en Argentina y por supuesto que estamos a disposición de lo que requieran los equipos del ganador, ¿no? Tengo muy buena relación con ellos, los conozco, hemos compartido puntos de vista, análisis, estudios y demás ellos conocen perfectamente mi posición, yo conozco las de ellos y seguramente se va a poder encontrar la mejor solución adecuada a las circunstancias de la Argentina Ahora, Horacio, dígame, más allá de que sea la dolarización, el bimonetarismo o cualquier solución que le encuentren ¿Cuándo cree usted que puede ocurrir que se vuelva una especie de normalidad en el mercado de la moneda, en el dólar donde la gente pueda ir, comprar, vender, que haya un solo valor para todo el mundo? ¿Qué sé yo? ¿Algo más lógico y más parecido a lo que pasa en el resto de la humanidad? Exactamente, bueno, ese es el objetivo El objetivo central es terminar con este desquicio que se ha producido en el mercado cambiario que, bueno, produce muchísimos daños a los que producen, a los que trabajan, a los que comercian y eso se puede resolver con mayor o menor velocidad según las estrategias que se adopten Por supuesto que ahora, una de las diferencias que tenemos con la época de la convertibilidad es que en aquel entonces el Banco Central tenía prohibido endeudarse y entonces no existía esto que ahora se conoce como la bola del ELIX esto es, deuda del Banco Central además de la moneda que tiene en circulación y que se lo debe a los bancos del sistema financiero y les debe aproximadamente tres veces la moneda en circulación y eso va creciendo a una tasa de interés muy alta que ahora está en el rango del 200% anual si se la capitaliza, se va renovando cada 28 días entonces a ese ritmo se va produciendo un aumento de esa deuda aun cuando el Estado no tuviese déficit lamentablemente este Estado tiene déficit y además de tener déficit encara políticas cambiarias como el dólar soja o ahora el dólar de exportación que implica vender un dólar más barato del que se compra o sea, las importaciones les venden a 350 y a los exportadores les pagan ahora alrededor de 600 pesos y obviamente la diferencia es más emisión por parte del Banco Central de ese régimen hay que salir cualquiera sea la alternativa pero hay que salir en el esquema que yo planteo Sí, perdón Sí, usted trabajó junto con Domingo Cavallo quien siempre que habla de estos temas utiliza la palabra confianza yo le pregunto ¿qué tendría que hacer mi ley o suministro de economía para generar confianza en la Argentina? y que esos cientos de miles de dólares que están por ahí o afuera o en las cajas de seguridad se volcaran, digamos, a proyectos bueno, a producción, etcétera, etcétera ¿cómo se gana confianza? Bueno, se gana confianza con reglas claras mi ley ha dicho una cosa muy importante que no sé si le hemos dado toda la importancia del caso que es que quiere que rija la constitución nacional diseñada y pensada por Juan Bautista Alberdi eso es la clave para que la capacidad y la potencia productiva del país se ponga en marcha y eso despierte confianza porque si me van a pagar por lo que produzco la mitad de lo que vale desde ya que eso no despierta confianza si me pagan lo que vale seguramente aumentaré la producción de mi fábrica de mi comercio, de mi campo alquilaré un campo vecino pondré a trabajar más, digamos, vacas o más lo que esté produciendo o sembraré más en distintos potreros y esa mayor actividad es la que nos va a permitir crecer es la que permite aumentar los áreas reales es la que permite estabilizar, etcétera y bueno, a ese régimen es el que hay que ir y eso es lo único que despierta confianza o sea, la respuesta del mercado internacional durante el feriado del lunes en Argentina fue una respuesta muy impresionante respecto al valor de las acciones de las empresas argentinas en Nueva York precisamente porque esa es la noticia la Argentina vuelve a ser un país normal y lo apoya una mayoría sustancial de la población que es lo realmente valioso y esto no es una idea de una persona es una idea de una persona apoyada por la sociedad esa mayoría, ¿no? ese apoyo que usted dice tan sustancial tiene que traducirse en un marco jurídico viable para llevar adelante esas reformas en su momento Carlos Menem presentó la ley de emergencia económica y la ley de reforma del Estado usted ve chances de replicar esas herramientas ¿cómo podría sortear la oposición dentro del Congreso? tiene pocos números mi ley aún con sus aliados bueno, por ejemplo usted menciona la ley de reforma del Estado Laura y esa ley está vigente no hace falta aprobar una nueva ley a ese respecto en consecuencia muchas de las herramientas las que allí se diseñaron se pueden utilizar en la actualidad y se pueden resolver algunos de los problemas que se han ido acumulando en las empresas que se reestatizaron en otros casos como aquellos en donde se sancionaron nuevas leyes que es, por ejemplo el supuesto de YPF bueno, ahí hay que modificar esa legislación para volver si se quiere a privatizar y obviamente tenemos algunos problemas porque por la manera en que se produjo esa estatización se generaron deudas adicionales y si bien esas deudas pesan sobre el Estado y no sobre YPF los acreedores han apelado y no hay una decisión todavía definitiva o sea que hay una contingencia y seguramente nadie va a querer comprar un problema tratan de comprar una inversión que pueda producir resultados ganancias dividendos bien Horacio entonces hay temas que encarar por supuesto no, la verdad que no sabía que estaba vigente la ley de reforma del Estado nos pone un dato que no teníamos en cuenta y que vamos a empezar a tenerlo en cuenta antes de despedirlo porque lo tengo que despedir por el tiempo pero me quedó una duda histórica solucioneme el problema siempre se ha hablado de que Cavallo era el padre de la convertibilidad pero el padre de la convertibilidad es usted según lo que acaba de decir bueno, yo le llevé la idea al doctor Cavallo y sobre la base de esa idea él me dijo me apoyó y pidió que diseñara ese régimen que diseñé y luego obviamente fue una parte del programa el plan no es solo la convertibilidad se produjo una profunda reforma del Estado en el cual la convertibilidad fue la nave insignia pero no fue la única reforma de los 90 por supuesto está bien pero cuando hablamos entonces del padre de la convertibilidad vamos a tener que cambiar el autor bueno le mando un saludo que andate bien gracias a ustedes gracias bueno eso es la reforma de Estado no tenía ni idea no sabía que existía todavía la ley que está en vigencia él fue el autor o sea que mi ley se puede agarrar de eso para mira vos bueno Agustín vamos a hablar de la selección argentina les parece dentro de 43 minutos arranca el partido 21 de la selección argentina